Buenas, buenas tardes comunidad, ¿cómo andan? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a avanzar con los análisis de criptomonedas que te pueden interesar, que te pueden ayudar. Acuérdate de suscribirte, like también la campana, me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales como Instagram y como Twitter. Y si querés trabajar con nosotros de manera privada, simplemente tenés que mandar un mail, seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos, ¿sí? Muy bien, vamos con la primera. Me habían pedido TRX. En 4 horas me pidieron, bien. Son de las poquitas que podrías operar, y te digo así nomás. Lo único malo es que ya estás en máximos en el diario, ¿sí? Tenés en cuenta eso, ¿sí? Bien. Dicho esto, en 4 horas podés trabajarlo de la siguiente forma. Lo más cercado a la media, ¿sí? Puedes entrar en compra y para arriba, ¿sí? Rápido, tiene que ser así. En 4 horas si querés con stop sí o sí y listo. ¿Sí? Muy bien. Vamos con audio. Ah, no, audio lo tengo acá, perdón. En 4 horas también, mirá, esto es un rango, ¿sí? Lo raro es por qué audio y por qué no bitcoin o ethereum, no sé. Pero esto es para comprar y hasta por lo menos la media en 4 horas o pasándola, ¿sí? Operarlo como un rango. En el rango más abajo, con stop, por debajo de 0.38, 0.39 y listo. De hecho tiene un buen riesgo para poder meterle. Vamos con KNC. A ver, KNC. Que me lo habían pedido, si no estoy mal, en diario y en 4 horas también. Bajamos a verlo en diario. No, pero en diario ya no. Esto es bajista y no es para comprar eso. Esto va a tener más fuerza para seguir cayendo. Es para abajo y esto es bajista. Tuviste que haber vendido. Entiendo que lo hiciste, ¿sí? Muy bien, bajamos a verlo en 4 horas. No, en 4 horas quiere tomar fuerza el movimiento negativo, ¿sí? Esto ya es un movimiento que va a la media para luego seguir cayendo. Es así esto. ¿Sí? No. En el KNC no. Vamos con CIS. En diario y en 4 horas. Qué mal que lo hizo CIS. Lo está haciendo si finaliza así, ¿eh? Y te voy a explicar por qué. Porque le pasa el tiempo y no sub, no está tan... Ahí, viste, no tiene... Le pasa el tiempo y no avanza. Y encima quiere tomar fuerza nuevamente el movimiento negativo. Esto está bastante mal. Está muy bien. La tendencia bajista. Y si finaliza ahí, no son buenas indicaciones para CIS todavía. Como no finalizó la vela, no lo puedo decir. Por ahora lo voy a mantener con tendencia... Perdón, con proyección alcista. ¿Sí? No hay problema. Lo que pasa es que está muy arriesgado. Vos si vas a operar esto, es con stop sí o sí. Sí o sí, si no, no te metas. Y listo. Y para aquellos que están, stop. Sí o sí. No puedes quedarte ahí en un diario. Es peligroso. Y en 4 horas, déjame ver. Lo veo. Y claro, este es el problema. Estoy tomando fuerza el movimiento negativo. No, este es para abajo. Esto es rango. Este es para abajo. Cuidado ahí con movimiento negativo con fuerza. Tenga cuidado. Por eso me refiero que si el diario termina así en CIS, no está nada bueno. Dejame ver a BNB. Que la querían ver en diario. A ver, déjame ver. Está para vender, no para comprar. ¿Sí? Acá se vende lo más cercano a media y se terminó. Listo. No hay nada más que hacer. Vamos con ADA. En ADA, en diario. A ver. Otro más que quiere terminar así. No está bueno que termine así. ¿Por qué? Porque está por debajo. El movimiento negativo. Y quiere ganar otra vez fuerza. ¿Sí? Más fuerza que la vez anterior. ¿Sí? Este es bajista. Por lo cual. Todavía lo voy a proyectar así. Pero no es para meterse ahí. No es para meterse para aquellos que se quieran incorporar. Y si querés meterte con el riesgo que tiene. Si o si con el stop. No te podés querer ir a un diario. Porque ese es para reventar abajo fuerte. Y no te va a gustar. Y encuentro. Y esto. A esto me refiero yo. ¿Sí? Esto tiene fuerza el movimiento negativo. Rango con disminución. Si se entiende la idea. Tengan cuidado. Vamos con la otra. Vamos con FTM. Va a depender mucho de cómo finalice. No puedo confirmar ahora. Porque no finalizó. ¿Eh? A ver. A ver. A ver. FTM. FTM. Lo mismo. A ver. No. Este no. Este todavía no. Este todavía. Mirá. Este todavía lo voy a dejar así. ¿Eh? Así. Tiene tiempo todavía. Si vos querés arreglar el diario. Joya con stop. Podrías avanzar todavía. Porque el movimiento negativo. Pero sigue con debilidad. ¿Sí? Todavía no agarró fuerza. Ahí tiene absorción. Me gusta. ¿Sí? Se entiende. En FTM es distinto. No estaba todavía en diario. Es bajista. Pero es hasta la media. Y nada más. No es que tú de mu. ¿Sí? Hasta la media y chao. Bien. Vamos en cuatro horas. Capaz ahí encontramos algo. Vamos a ver. A ver. Bueno. Déjame verla. Mirá. Qué particular. Porque esto. Está en las medias. Es el problema. Pero esto es así. Justamente. Absorción por debajo. Movimiento negativo que todavía no tomó fuerza. De hecho es debilidad el movimiento positivo. Si querés arriesgar con esto. Te lo voy a dejar así. Para arriba. Rago con avance. En FTM. Vamos con celo. Muy bien. Más que nada por el diario también. Vamos con celo. En un gráfico diario. Y cuatro horas también. A ver. Y esto tiene debilidad. Está bueno eso. Este ya está confirmando debilidad. Está confirmando. ¿Sí? Y lo más que ha dado la media es para vender. Ya está muy cerca. De hecho. Mirá. Está todo ahí. Entonces. Para meterse ahora. No. Tenías que haber estado dentro. Tuviste un montón de tiempo para meterte. Ahora no es para meterse ya en diario. ¿Sí? Pero está bastante bien. Esto es por lo menos. Todavía tiene proyección hasta la media. Aproximadamente. A partir de los 1,65. Uno puede empezar a vender ya. Pero no es para comprar. Pero en cuatro horas. Capaz la puedes meter ahí. A ver. Sí. Este tiene fuerza con el movimiento positivo. Este es para arriba. Esto es así. Para arriba. Mientras tenga fuerza el movimiento positivo. Y cómo está el diario. Es para arriba. Muy bien por celo. De la poco que podrías arriesgar. Con stop. Sí o sí. Vamos con Niar. Y querían verla en diario también. Déjamela ver. No. Este es malísimo. Bueno. Este es una de las. ¿Eh? No. Esto tiene fuerza para seguir bajando todavía. ¿Eh? Movimiento negativo. ¿Eh? Todavía no confirmó. No es que esperó los mínimos. Pero todavía no confirmó. La verdad que está bastante mal. De las peores que hay. Para que estoy bien. De las peores. Eh. No. Niar no. Niar es para abajo para mí. Si te lo confirmo así. Es para abajo. Vamos con Avax. También. Déjame verla en diario. Que me lo habías pedido. Y lo mismo. Es lo mismo. Parece. A ver. Sí. Tiene fuerza para abajo. Y todavía no lo confirmó la última vela. Pero si esto termina así. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Si termina así. No son buenas indicaciones. Todavía. Esto ahora tiene tendencia bajista. Yo lo voy a proxitar todavía así. No hay problema. Dentro del rango así. Pero. No quiere decir que tengas que comprar acá. La verdad que no. 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 Y si la tenés ahí. Se stop. Y listo. Ya está. Pero vos no te podés quedar con eso. Porque el tiempo pasa y no sube. Y si pasa eso. Es para abajo. Y va a caer feo. ¿Eh? Esto no es nada. Esto no es nada. Te digo por las dudas. ¿Sí? Gente me despido. Espero les guste mucho. La información de hoy. Que nos nutra. Esa es la idea. Si querés saber esto. Y muchísimo más. Me parece que este es tu canal. Te vas a poder suscribir. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales. Como Instagram. Y como Twitter. Y si querés trabajar con nosotros. De manera privada. Simplemente tenés que mandar un mail. Seguir las instrucciones. Y ya vamos a poder estar trabajando juntos. ¿Sí? Me despido. Y probablemente nos estemos viendo en un próximo. Próximo video. Chau.